Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis chicos? Bienvenidos al canal, bienvenidos al que será el último episodio de Wolfenstein The Old Blood. Aquí estamos con Blasco intentando averiguar qué demonios pasan las catacumbas, que todo lo que muere se convierte en zombie. No creo. Ahí parece que hay... Vale, afuera. A ver, por aquí detrás. Estaría bien que en alguna de estas catacumbas hubiera algo de loot. Ahí parece que hay granadas. Y ahí hay una oficina. Vale, hay un sitio por el que parece que ya se puede meter uno. Esto no sé qué coño es. Vale, 80 de vida. Ya, perfecto. Vale. 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 Bien, ¿alguna otra cosa por aquí? Por lo menos esto ya es algo más decente. Bien. Vamos a seguir con la táctica del sigilo de momento. Pero contra esos no me sirve. Son muy tochos para la pistola. Joder, no tengo nada con la escopeta. Bien. 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 aquí hay vida va poquito a poquito y tengo que seguir hacia ahí arriba vale vale, perfecto cementerio así, perfecto vida, vida ¿tendré munición por aquí? 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 ¿estos no tenían que tener por aquí una clavija para desenchufarlos? se supone que deberían tener una mira lo que he encontrado regalitos para papá voy a probar a ir detrás de lado así funciona la mierda esa vale, perfecto vale, vale ¿qué motiva esta locura? eres como un gusano ciego cavando por el suelo cada vez más profundo hacia las putrefactas entrañas de la tierra o hacia sitios que están mejor olvidados vale, de momento todo consiguido está yendo bien aquí yo sí, yo no he hecho nada ay dios no, 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 no ¡Suscríbete! 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 Vámonos, vámonos de aquí, pero ya, me lo he liado. ¿Dónde está el puto general? Si es que no le veo. No sé dónde está, me da igual. Mira, paso de él. ¿Qué estás buscando? Vámonos de aquí. Yo puedo pillar por una espalda. Vámonos de aquí. ¿Estáis muy guapos? Toma ya, cabrón. Vale, y ahora dime dónde tengo que ir. Vale, es por aquí. Recto a la izquierda. Vale, perfecto. Ahí me lo indica. Ahora sí, ¿qué tenemos aquí? Una granada. Nada interesante. Perdón. Torn de ahí. No. Qué bien. Torn de ahí. Ere, no. Lo indica. Lo indica. Torn de aquí. Lo indica. Torn de ahí. Torn de aquí. Tengo que ir por ahí Recto, derecha y derecha Vale Abrirme paso como pueda O sea, todo lo que pueda ir pidiendo Bienvenido sea Venga, a morir cabrones A ver aquí Y me encontraré a la tipa graca zombie como jefe final Es que me lo estoy viendo ¿Sabes? Vale, vida Creo que voy a ir tirando de esta Que no me gusta nada Esta escopeta ¿Dónde estaba? Pero a estos los destroza de una hostia Y mientras voy recolectando Munición para las otras Vale Vale Vale, ¿y ahora para dónde? Ya tengo que ir para abajo Aquí dicen que hay algo Un secreto No, estoy volviendo para atrás Tengo que ir para abajo Esto es por aquí Vale No, no Para abajo No he podido coger el oro Blasco sube Venga, ahí hay unas escaleras Vamos a ellas Vale Vale Sigamos Mira, sigue viva Pero se convirtiera en zombie Fijo Si o si Vale Pedazo de catacumbas Bien Esto me huele muy mal Demasiada munición y vida por aquí Estás lista para lo que hay ahí abajo Pues este juego Dead z Estás listos Bien Coc certaine Estás listo Segunda Period Todja pierde Todja 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 ¡Suscríbete! ¡Joder! ¡Venga! ¡Venga! ¿Dónde eras tú, gilipollas? ¿He terminado todo esto? Vale Y vida y por aquí algo Nada, castuchos, castuchos, castuchos No parece que haya nada más Vale Voy a subir por aquí Buah, esto sí que está bien Ah, toma por saco a Blasco ¿Están pillado? La carpeta Es que asco, tío Me siento otra vez como una niña Escavando tesoros en los bosques Este momento Me hará entrar en los libros de historia Junco a los más grandes aventuras ¿Verdad, chiste? Vendrán, me siento un besito a tono de fiebre ¡Los! ¿Se ven, Schreiner? Sí, pero nada te cambia Así, aún no te han molestado yeron mi también En el general oye el mando cobarde la me culo que cojones es eso? es un golem? no, no, no no, no, no y me he hecho un pollo que te he hecho un pollo ¡Gagami americana! ¡Gagami! 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 ¿Por qué? ¿Se la come? ¿Se ve? ¡Kwuna! ¡Gagami! ¡Si te venden, tengo una bella! ¡No! ¡Ah, gracias! ¡Ah, ven! ¡Vamos, ¡Aguén! ¡Ah! ¡No! si señor ñam 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 la cabecita a tabar por saco abro la boquita abro la boquita ahí si señor venga venga y 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 Ahora va a quitar. Ahora va a quitar. Ahora va a quitar. Bien, bien, bien. ¿Y dónde está Elga? Ah, está aquí. No por culo, nazi. No lo entiende. Nunca ha tenido el control. Hostia. Dios mío. Hay basura nazi por todas partes. Aquí está. Fargus. Vamos, écheme una mano, cabrón perezoso. ¿Cómo va la cabeza, Blasco? ¿Cómo me ha encontrado? Por una llamada de auxilio de Pipa. Encontramos su cuerpo. Todavía tienen a Wesley y Fargus. Maldita sea. Vamos, señorita. Tenemos que sacarla de aquí. Eh, escuche, Blasco. No podemos cambiar lo ocurrido. Ha hecho un trabajo estupendo encontrando esa carpeta. Eso significa que hemos localizado el complejo de calavera. La tenemos, caray. ¿Puede creerlo? Tengo un sueño. Algo importante. Se va cuando me despierto. Supongo que no hay tiempo para sueños. Mierda. Se me olvidó ver antes de salir. ¿Por qué no me lo recordó, Blasco? Tengo pinta de ser su canguro, Fargus. Joder. Ya casi estamos. Desde luego que mató bien a ese maldito monstruo, PJ. Pero el más grande sigue ahí fuera. Esta es nuestra última oportunidad de derribar el imperio nazi. Es el momento de hacerlo, ¿eh? El mundo cuenta con nosotros y todo eso. ¡Sin presiones! Excepto por mi maldita vejiga. El monstruo nunca muere por muchas veces que lo mate. Solo muda de piel y cambia de forma. Siento el peso del mundo que me aplasta. Trato de cargar con él de todos modos. Una última vez. Después podré descansar. Y aquí es donde se empieza el The New Order. Bueno chicos, pues hasta aquí este gran Wolfenstein de Old Blood. No hay mucho que decir de él. Si ya conocéis la saga de Wolfenstein, pues matar nazis, matar nazis y matar nazis. Me ha gustado, es divertido. Bastante más simple que los otros dos en cuanto a jugabilidad. Y pues lo dicho, no hay mucho más que decir. Tiene un argumento que si quieres te lo crees y no no. Aunque ya sabemos toda la subtrama ocultista que giraba en torno a los nazis. Pero bueno, por lo demás, pues ha sido una historia de los orígenes de Blasco. Dentro del ejército y su lucha anti-nazi. Que ya sabemos cómo acabará luego cuando se enfrente al general Calavera. Apoyad el vídeo con un buen like. Suscribiros si no estáis suscritos. Y dejad vuestros comentarios sobre qué os ha parecido la saga. Como siempre, seguiremos con los gameplays por la mañana y dos directos por la noche. Espero que lo hayáis disfrutado. Soy Sirtien, me despido. Adiós.